En esta oportunidad vamos a escuchar la conferencia de prensa que dio el diputado Héctor Arce y el diputado Santos Mamaña, quien informó sobre el rol fiscalizador que viene realizando sobre los recursos que se utiliza en las universidades públicas. Está pidiendo informe a las 11 universidades públicas para saber quiénes son los maestros, los docentes, qué clases imparten y si cumplen o no con los requisitos para ser docente universitario. También está pidiendo información de los beneficios que reciben los dirigentes universitarios. Entonces la verdad que este es muy importante porque hoy se está denunciando clanes familiares dentro de las universidades. Hay familias completas que están trabajando, enseñando dentro de la universidad. Hay padre, madre, primo, sobrino, hijos. La verdad que todos trabajando en la universidad y considero que esto le hace mucho daño a la educación universitaria y que deberían realmente investigarse y sancionar a estas personas que se han aprovechado. Acá existe un manejo interno, desde el rector acá hay toda una organización interna que el cual debería investigarse y mandarse a la cárcel a estos tipos. También el diputado Arce mencionó que ha sido todo un fracaso el Congreso Estudiantil que se realizó en Potosí, fue un fracaso porque no tocaron temas importantes como el tema buscando de transparentar los gastos económicos dentro de la universidad. Entonces es lamentable, de hecho, vamos a escuchar pasajes de esta conferencia de prensa que dio el día de hoy el diputado Héctor Arce y el diputado Santos Mamani. Hemos tomado un compromiso con nuestro trabajo con el país que en el marco de la constitución política del Estado es nuestra función, nuestra tuición, nuestra atribución fiscalizar los recursos del pueblo. En ese sentido hemos realizado un conjunto de peticiones de informe escrito a las 11 universidades públicas. Estamos realizando casi más de 50 preguntas que tienen por objeto transparentar los recursos en el sistema universitario. Estas preguntas están orientadas al sector estamento docente. Queremos saber cuántos docentes dan clases o docencia en el sistema universitario del país, cuánto le cuesta al Estado eso, desde cuándo dan clases, cuándo dan clases y estos docentes cumplen con los requisitos que exige para ser docente. Por otro lado, también estamos pidiendo en relación a los beneficios que de manera irregular algunos dirigentes universitarios han percibido en los últimos años. Lo emblemático es el señor Max Mendoza. Ha ejercido un cargo de manera ilegal, pero además ha cobrado 21.870 bolivianos casi por cuatro años. Queremos saber cuántos en el país dirigentes tienen sueldos salarios, cuántos de estos dirigentes cumplen funciones administrativas en las universidades. Pero también en estas preguntas están para transparentar también la planta administrativa. Se denuncia hoy que hay clanes familiares a nivel de docentes, hermanos, hermanas, cuñados, cuñadas, hijos, hijas, nueras, creo que eso no está bien. No estamos en contra de los docentes que por último pueden ser toda la familia. Estamos de acuerdo si entran por el conducto regular. Y de igual forma en el tema administrativo. Nos han remitido y tengo acá, no vamos a decir todavía los nombres. Entonces, en el 2017-2018 se hizo en la Universidad Mayor de San Simón, por ejemplo, un relevamiento de pedir a los docentes que se emitan la documentación, ¿no?, en relación a su formación académica para dar clases de docencia. Y en esta lista estamos hablando de 75 docentes que no cumplirían los requisitos para ser docentes. Tengo nombres ya en varias universidades que, por ejemplo, hace unos momentos, en la carrera de Ingeniería Electrónica, no hay un docente que solamente su título seis meses ya está dando clases. ¿Y qué dice el éxito? Dos años tienes que tener de antigüedad. Entonces, ¿cómo vulneran de la manera más fácil? Esto en preocupación a que el sistema universitario del país tiene un presupuesto de 6.151 millones de bolivianos, 750.059. Es el presupuesto que manejan todo el sistema universitario. Es importante que el país sepa en relación a esta información. Por tanto, solamente esta información vamos a tener en unos 15, 20 días más y por supuesto vamos a procesar toda esa información y en su momento informaremos. Queremos aclarar de manera categórica, no estamos en contra de la autonomía. Es más, me considero, nos consideramos y debemos considerarnos el pueblo boliviano defensores de la autonomía universitaria para que partidos políticos no se incrusten en nuestra educación superior. Pero también queremos aclararle al país que la autonomía universitaria desde afuera se ha respetado, 100% se ha respetado. Los que han violentado, los que han fracturado la autonomía es desde el interior del sistema universitario, a la cabeza de decanos, decanos, también en complicidad con los dirigentes. El compañero Santos va a hacer todavía alguna otra complementación en relación a este tema. Bueno, siguiendo la misma línea del hermano diputado Héctor Arce, creemos que la universidad, una vez más hay que aclarar, no solo nosotros lo decimos, está la constitución señalando el tema de la autonomía universitaria y somos defensores y creemos que ese espacio está respetado no solo del ámbito jurídico, sino desde nuestro mismo accionario. Asimismo, respetamos el tema del co-gobierno docente estudiantil, donde hay un mecanismo de poder manejar y administrar el ente universitario. No obstante, ya como ha señalado el diputado Héctor Arce, se han remitido varias peticiones de informe que las mismas tienen que ser respondidas en los plazos que establece el reglamento. Asimismo, si hay una lista de docentes que no cumplan requisitos para ser docentes. Tanto el estatuto universitario, ya hay un proceso de selección que pueda acceder a la docencia, ya sea como titular o como extraordinario. Y eso obviamente, en su momento se dará a conocer quiénes son estas personas. Y estamos cumpliendo nada más la función de ser fiscalizadores. Segundo, yo la vez pasada decía, a través de este medio de comunicación, si los medios de comunicación se dieran una vueltita nada más, el ingresando de la puerta del auquendo, se van a encontrar con clanes familiares. No vayan mucho al fondo, vayan nada más al ingreso que van a encontrarse con clanes familiares. Si quieren empiezan por Economía, por la Facultad de Economía, se van a encontrar. Y si empiezan por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, inclusive hay una familia integrada de nueve a ocho personas. Como hacía referencia de hijos, primos, esposas, esposos, no estamos en contra de que cualquier postulante, cualquier académico, o cualquier profesional que quiera ser docente, que cumpla obviamente los procedimientos que corresponda, pueda pues impartir la docencia. Pero aquellos que de manera irregular, por otras artimañas, hayan optado esta situación, pues tenemos este tipo de clanes familiares en la universidad. Ahí les reto a los medios de comunicación hacerse presente, y se van a identificar, no solo con uno, con dos, tres, cuatro, cinco, seis, son varias facultades que tiene la universidad. Y van a identificar quiénes son. En este momento también tenemos, acá con el hermano Héctor, también nosotros, algunos que nos han pasado a partir de una información, de algunas familias ya establecidas. En su momento, no sé si, acá el hermano Héctor va a dar a conocer, este clan es de familia que ya estarían ostentando desde años atrás. Es más, este grupo de personas actúan de forma negativa, velando sus intereses, porque no nos cuidamos que en la universidad, hay cada año elección, ya sea para consejo universitario, para consejo de carrera, para consejeros facultativos de docentes y estudiantes. Hay elecciones para director de carrera, director académico, decanato, sectorados, todo el año entero hay elecciones. Y este grupo de familias que ostentan el poder, negocian, negocian por si acaso, los cupos de las materias. Y así ostentan una, dos, tres materias, porque tiene un grupo de docentes que son familiares, que van a enclararse por un otro grupo que están en una contienda electoral. Y negocio, obviamente, para fines personales. Entonces, permítame cederle también para que amplíe quiénes serían estas personas o estos clanes que estarían ostentando la universidad. El tema no solo es estudiantil, el tema también es el tema prácticamente docente y también planta administrativa. No estamos molestando por molestar ni estamos queriendo interrumpir. Nosotros somos respetuosos. Yo soy consejero facultativo, soy consejero de carrera. Soy respetuoso de la autonomía universitaria, respetuoso del co-gobierno docento estudiantil. Pero debe haber requisitos que se deben cumplir. Es más, yo decía que el tema de la universidad ya va un poco más a fondo. El sujeto para el Congreso, inclusive, es ver cómo cambiar el estatuto y adecuar a la actual constitución. El estatuto hay que adecuarlo, todo el estatuto universitario. Pero ahí hay el debate entre los estudiantes y docentes de la San Simón para dar nuevo rumbo y la transformación misma de la universidad. Sí, bueno, para concluir, es también de nuestro conocimiento que el Congreso Universitario realizado en Potosí ha sido un total fracaso. En ese Congreso había la esperanza, en virtud a los últimos acontecimientos de dolor, llanto, luto, muerte que generó los problemas dirigenciales, se puede discutir, debatir en lo absoluto. En Chuquisaca, dos muertos, en La Paz, siete fallecidos, en la UPEA del Alto, en Potosí, este último, cuatro fallecidos. No sirvió de nada, había esa esperanza. Simplemente ahí la intención era quién ocupaba esos cargos y han logrado ese cometido. No hay ninguna decisión de cambios estructurales o propuestas que estén orientados a transparentar el manejo de los recursos económicos. En ese Congreso no se ha debatido, discutido sobre las profundas transformaciones que debe vivir el sistema universitario. En lo absoluto. Hoy estamos convencidos que el sistema universitario está pasando por una crisis sin precedentes. Lo que debe haber es una devolución desde el interior de la universidad para adecuarse a los cambios que está viviendo nuestro país. En ese sentido, hemos revisado, tenemos las listas de la Facultad de Derecho de Docentes, tenemos las listas, ya nos han hecho llegar a la Facultad de Economía y hemos ido precisando. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho, solamente, no voy a decir nombres, hay muchos apellidos, como hay muchos Arces, hay muchos Rodríguez, no sé, hay muchos otros apellidos. Les doy tres apellidos. En Derecho, el apellido Valdivieso, en Economía tenemos Pérez y tenemos Cornejo. Son un grupo de miembros que pertenecen, de una u otra forma, están ligados al tema familiar, al vínculo de sangre. Seguramente vamos a verificar el grado de parentesco, es nuestro trabajo fiscalizar. Para eso recusiremos a los diferentes medios e instancias para relacionar y en qué medida realmente tienen este vínculo de parentesco de sangre y ahí también veremos si estos señores entraron o no por la puerta como corresponde para ser docente universitario o entraron por la oscuridad a través de la ventana. Eso también vamos a informar. Estamos trabajando full en estos temas y creemos que el aporte que podemos hacer nosotros es dar los suficientes elementos al pueblo boliviano, a Cochabamba, para que estos señores que hoy manipulan, distorsionan, violentan, fracturan la autonomía, tomen conciencia. Y lo que queremos es que los docentes que trabajan en el tema académico, pero también en el tema de formación, realmente hagan su trabajo como corresponde. ¿Cuántos planes más o menos han encuestado? Bueno, por ahora yo he identificado tres, ¿por qué? Porque tenemos las listas de docentes debidamente sólidas. En este caso, lamentablemente, los docentes en complicidad con la dirigencia manipulan sus propias reglas para beneficiar a algún miembro de la familia. Una vez que se identifique, pues se tomará la decisión qué proceso se va a iniciar en contra de estos señores que han violentado su propia autonomía, sus propias reglas. Muchas gracias.